Lo nuestro es el folclore, así dice la gente Recorriendo ciudades, con ritmos diferentes Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano Y vamos plenamente, sintiéndonos hermanos Como un canto ancestral, que vuelve con su luz Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur Música 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 Para nuestra juventud que está haciendo folclore Hoy estamos filmando, como les va gente de lo nuestro es el folclore Hoy vino todo el viento del mundo, pero igual vamos a hacer la nota Preséntense, digan los nombres, vos sos Yo soy Agustín, tengo 24 años. Yo soy Tomás, tengo 22 años. ¿Y no tienen apellido? Tomás Ojeda. Nosotros somos Ojeda. Somos hermanos. Tomás Ojeda, muy bien. Son de los Pagos de la Ferrer, por lo que estuve escuchando. Sí, somos de los Pagos de la Ferrer. Y bueno, hoy estamos acá musicalizando las patronales de San Julio. Bien, bien. ¿Por qué eligieron el folclore? Cuenten un poco eso. Y primero fue algo que ya viene de familia. O sea, en la familia escuchan así folclore. Fue algo que nos aventuramos los dos, ¿no? Claro, porque nosotros antes no éramos más de la onda folclore, sino más del rock o de ese palo. Y después empezamos como a descubrir esta música ahí. Como que nos divertía tocar folclore. Bien. Y empezamos a hacer más canciones, más chacareras, gatos, escondidos, huecas, de todo. Ustedes estuvieron con el tema de las orquestas, ¿no? Sí. ¿Por qué ocurrió eso? La orquesta de Marta Arkerich, ¿cómo es? Sí. ¿La casas? Bueno, en un principio pertenecemos a una orquesta que se llama orquesta latinoamericana de La Matanza, en el kilómetro 32 de González Catán. Y gracias a esa orquesta nos dio la posibilidad de pertenecer a la orquesta de Becario Marta Arkerich. Bien, bien. Nosotros estuvimos filmando a la orquesta del tambo. No sé si se acuerdan que estuvimos con el zurdo Álvarez. Y la verdad que ustedes ese día me contaron que estuvieron en la filmación. Estaban entre el público. Sí, sí, estuvimos en el público y estuvimos tocando justamente con Gaby y con varios chicos de varias orquestas de todo el país en realidad. Estaban del tambo y orquestas de Mendoza, de Tucumán, La Rioja. Muy bueno. Así que los felicito chicos desde ya. Les quise dar un lugar en el programa porque se lo merecen. Muchas gracias. Les auguro un futuro hermoso porque realmente son muy buenos. Están haciendo cosas desde un lugar de estudio también. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el final. Después van a tocar un tema. Pero tienen que decir esta frase que es cabalística. Es una frase que da suerte. Entonces, yo voy a mirar a cámara con ustedes y vamos a decir Porque lo nuestro chicos, lo nuestro es el folclore. Un, dos, tres. 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 Hola gente de lo nuestro es el folclore. Hoy les voy a regalar una canción que también es fundamental dentro del folclore nuestro y que es la OMA. Bueno, la historia de la OMA es bastante linda, digamos. La OMA está dedicada a Marta Hoffman, que es una señora que es una señora que como tantos inmigrantes se acerenció en la provincia de Chaco a principios del siglo XX. Y bueno, cuenta la historia de que cuando andaban por allí, cerca del pueblo de San Bernardo, estaba Daniel Altamirano, que es su autor, con su grupo, los Altamiranos, muy famosos en la década del 70, del 80. Entonces lo invitan a un lugar a conocer una señora que les iba a hacer un chivito y resultó ser Marta Hoffman. Se hicieron muy amigos y él le dedica un poema llamado La OMA, que después musicalizó maravillosamente Pedro Fabini, que fue uno de los fundadores del trío San Javier, ya todo el mundo lo conoce. Entonces, este himno después lo toma Los Cuatro de Córdoba en su álbum llamado Canto al Inmigrante y se hizo muy famoso en el año 1978. La invitan a ella a un festival que se hizo en Villa Ángela y ella estaba como engañada, la llevaron engañada y la hacen subir al escenario. Un gesto maravilloso, dice que la gente la aplaudió, la vivó, era una cosa increíble que ella no lo podía creer. Así que bueno, quizás alguna de las personas que esté mirando el programa se acuerde de ese momento. Así que bueno, esto lo vamos a dedicar a dos personas, de entre la cantidad de mensajes que nos mandan todos los domingos, sorteamos y salieron sorteados la señora Carmen Mosqueda, de la provincia de Formosa, y la señora Oviedo, de Mayor Buratovich, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. Así que un poco en homenaje a todos nuestros televidentes, que cada día son más, vamos a cantar La Oma. La Oma es una mujer de setenta y pico de años, vive en el monte Chaqueñón, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de barro y apuntalao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo. Una volante a un arabo, y el paisaje de Sucha, La Oma es feliz, con poco digamos que mejor, con nada la Oma era rubia, y se ve que era una linda alemana. Que sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada, ¿Cómo pensar en la muerte, si la Oma es como un hada? En su ranchito de barro, calienta leña a su papa, conversa con un lorito, que es con el único que habla. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de barro y apuntalao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio, y herramientas de trabajo. Una volante a un arabo, y el paisaje de Sucha, La Oma es feliz, con poco digamos que mejor, con nada la Oma era rubia, y se ve que era una linda alemana. La Oma es una mujer de setenta y pico de años. Muchas gracias. Se ve el sol, que duele a fuentes, no brillará. ¿Cómo ves la situación a nivel nacional, lo que está pasando con el folclore? ¿Cómo te sentís vos? Yo me siento, siento que los chicos, yo siento mucha impotencia, porque siento que estamos perdiendo las raíces de nuestros folclores. Y entonces, a mí me encantaría que la juventud volviera a nuestras raíces. Yo no digo que no pongan guitarras electricas, baterías, todas las cosas que... Claro. No estoy en contra de que se modernice. Tener un asminador en la guitarra es buenísimo, porque te ayuda. Que se modernice las cosas. Claro, claro. Que hagan una fusión un poco con las raíces. Claro. Que se escuche a los quillahuasi, que se escuche a los trovadores, que han dejado... Los andariegos. Los andariegos. Los andariegos. Las armonías. Los huancahuas. Que escuchen a los tucutucu, los chalchaleros, que hacían un folclore muy nuestro. Claro. Entendé, por ejemplo, los trovadores eran muy nuestros, pero habían modernizado, habían abierto los acordes, las voces. Te acordás, cuando Atahualpa le dice, le iban a preguntar cuando habían hecho Camino del Indio, y dice, y Donata, los trovadores, sabían que él estaba en Cosquín y habían cantado, y le dice, y ¿qué le pareció? Y dice, está lindo el arreglo. Lástima que me lo asfaltaron al caminito. Mi papá, cuando mi papá escuchaba a los huancahuas, que en esa época era lo más moderno que podías escuchar, cuando mi papá me decía, no, no me gusta, eso hacen bombo con la jeta, decía, ¿te acuerdas? Eso hacen bombo con la jeta, y dice, no, no me gusta. Claro, a mi papá no le gustaba. Me preguntaron y dice, ah, ese conjunto dice que uno canta y el otro le hace burla. Esa cosa. Claro. Pero era muy lindo. Era lindo. Claro, claro. Pero quiero decir que a lo que nosotros llamábamos modernos, ni siquiera a eso apunta la juventud de ahora, de acalcharse con eso. Bueno, yo te voy a contar, no te voy a contradecir, obviamente, porque yo opino lo mismo que vos, pero estoy muy contento ahora, porque por ahí vos tenés lo que ves en tu provincia. Yo, con lo nuestro y folclore, estamos recorriendo muchos lugares. Estoy conociendo gente joven, y el otro día, por ejemplo, me mandó, que estuvo acá en el programa, Lucas Tallone, que le mando saludos, que es de General Pico. Y él nació en San Luis, en un pueblito de 900 personas, mil personas, que se llama Fortuna. Y él ha escuchado esto y me habla de su abuelo, por ejemplo. Entonces, ahora Lucas, como decís vos, tiene batería, tiene bajo, pero cantó el otro día el Anacleto del Viento, por ejemplo, de Litino Vejero. ¡Qué lindo! ¡Claro! Entonces, a ver, y cantó una chacarera de PT. Y por suerte, hay mucha juventud que está volviendo a las raíces. Y nosotros tenemos, yo siempre en eso apelo a la parte docente, ¿no? Porque uno a veces se cansa, decimos así, que escuchen cualquier cosa. Y no podemos soltar, digo yo, la posta. Tenemos que seguir adelante. Claro. Porque nosotros somos los detentores, ya no está Dávalo, no está Falú, estamos nosotros que peinamos canas. Entonces, yo los convoco acá al programa, a través de Lo Nuestro del Folclore, que me llamen, me manden mensajes, así como me enteré, como La Paila nos está auspiciando, hoy estamos aquí en La Paila, que está hermoso, que está armado. Y es uno de los bastiones, bastiones que siguen estando, que siguen estando, aquí en Buenos Aires, donde se puede ir a escuchar. Claro, y además, pasó la pandemia, Orlando y Cristina le ponen toda la onda, me dijo, sí Mario, voy a ser tu sponsor, vení, bueno, estamos hoy aquí, no es fácil conseguir un lugar, a veces, donde grabar las cosas. Exacto. Entonces, estamos haciendo esto a pulmón, y realmente felices. Vos tenías un tema, que a mí me encantaba, que se diera siempre a los tumbos. Ah. ¿Te lo acordás de ese tema? pero ese tema, no lo canté nunca más. No lo canté nunca más. No lo canté nunca más, lo grabé en 1985. Claro, claro, claro. Y lo hizo, Raúl Abrason lo hizo para mí. Ah, mirá. Me lo dedicó a mí, porque Raúl Abrason, este, era el productor del disco, lo había designado en la Universidad Victoria, y me, y cuando nos presentan, nos vamos a charlar, para conocernos, me dice, bueno, contame un poco de tu vida. Y ahí ando a los tumbos. A los tumbos. Y me dice, ¿y eso qué quiere decir? Que me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, le digo. Y entonces, más o menos contándole cómo había sido mi vida, como cantora, hasta ese momento, que pues te digo, yo había dejado de cantar. Había dicho, no canto, de cantar en los escenarios. Claro, claro, claro. Voy a vivir de otra cosa, voy a seguir cantando. Y así, cantando en una guitarreada, en una pizzería, en Barrio Norte, me vio Luis Aguilero. Se acerca y me dice, oye, me tenia esa tonada española. Sí, sí. Oye, dice, ¿tú has grabado? No, le digo, la vez que me prometió que me iban a llevar a un sello de escoraje, pero le digo nunca, voy y toco las puertas, le digo, no las abren nunca las puertas. Claro. Así que no, le digo, no grabé. Y dice, oye, yo te voy a hacer grabar. Y yo no le quise recibir la tarjeta, porque estaba... Claro, estaba cansada. Claro, claro. Mi hermana Susana, sí, se la recibió y le dio el teléfono de nuestra casa. Al tiempo, a los días, Luis Aguilés llama por teléfono a casa, lo atiende mi hermana, y me deja un mensaje porque yo no estaba, porque no sabía estar en misión. Y le dice que yo tenía un contrato esperándome. en R.C. Victor, que le da la dirección y todo, que me presente que ya estaba todo bien. Y fui, me acuerdo que no me dejaban entrar a R.C. Victor, yo había ido de O.J. y Shore, mal vestida, viste. Me atajaban ahí, me decían, no, 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 señor, vengo a ver a Jorge Schuller, Schuller, no sé cómo atajaban. Claro, sí, sí. El apellido alemán tenía el tiempo. No, ¿qué va a venir a ver usted presidente? Me decía, ¿cómo se llama? El portero. No, 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 no. Le digo, dígale a quien me manda Luis Aguilés, y por fin, por ahí, ha tenido piedad de mí, y ha llamado, y así me dejo en gracia, y no me dejo en gracia. Es maravilloso. A veces, estas son cosas muy buenas, porque, a veces, a nosotros nos pasa una cosa parecida, por ejemplo, a Julio Marvin. Si te tengo que hablar, la historia que yo tuve con Julio Marvin, fue maravillosa. Yo fui guitarrista de Jovita Díaz, y a mí Julio me llamaba para el programa de televisión, y me decía, Mario, mirá, van a venir algunos, veniste con la guitarra, y así tuve la oportunidad, de acompañar. Y bueno, viste, cada uno depende de cómo vivió su etapa con una persona, viste, a mí mucho juzgar a la gente no me gusta, yo siempre digo, juzgo lo que yo viví, y lo que puedo, pero bueno, yo no estoy juzgando, yo lo he revivido, yo me fui a vivir a España, porque el Señor me echó a mí. Ah, bueno, eso es el territorio. Me echó desde el país, me cerró la puerta en todo lo que activaba, y todo. Bueno, está bien, vos tenés una experiencia... Mala. ...compleja. Pero aparte, ha salido en todos los días, entonces ha sido un escándalo, ha sido un escándalo. Eso está bien, por eso acá lo estás contando. Ya sabes qué es lo que digo, Mario, yo vengo a contramano con la vida, porque cuando tenía que venir a cantar a los 11 años aquí, desde la organización, dicen, no, no, es muy chiquita. Muy chiquita. Al poco tiempo, ¿qué pasó con Soledad? Claro. ¿Explotó por ser chiquita? Claro, por eso. Por eso explotó. Eran otras épocas. ¿Me entendés? Explotó por ser chiquita. Bueno, ahora vos te mandas un escándalo, y sos famoso, pero en todo Latinoamérica. Está bien. En ese momento, el escándalo que se armó conmigo, porque el señor Marvin me censuró un tema. En pleno, en pleno pop-in. Sí. Yo estaba por salir a cantar, contó el Banda a la Orden, que ese tema no se podía cantar. Claro. ¿Me entendés? Entonces, se armó un escándalo que salió en los diarios, todos lados. Año, enero de 1987. César Isela, que tenía un programa en Radio Excensio, de aquí en Monje, me pagó el pasaje, de Córdoba para acá, el avión, para que venga a contar el río en directo. El río que se había armado. Claro, claro. ¿Entendés? Como estaba peleado con Mario en ese momento, así que, le hemos mandado a salir a la revista Humor, que está creciendo en el diario La Nación, en la radio La Voz de Córdoba, en el diario La Voz. Pero, no sabés, un escandalazo. Así. Al poco tiempo, viene Luis Aguilé y me dice, porque se había convertido en mi manager, Luis. Viene Luis y me dice, oye nena, el lío que te armaste en Cosquín, te cerró las puertas de todos los festivales del país, no te puedo conseguir trabajo en ningún lado, son malas palabras en la Argentina. Así que, nos vamos a ir a España, por un tiempo, hasta que esto se calme. Un tiempo se convirtieron, 16 años casi. Bueno, ¿y en España estuviste? No, anduve bien, gracias a Dios, viví. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, y después seguimos con Silvia Pacheco. ¿Conocés La Paila? Seguro que sí. Y si no, vení a conocer este lugar emblemático, atendido por sus propios dueños, Orlando y Cristina. La Paila te ofrece un variado menú con la mejor cocina autóctona, postres y bebidas de altísima calidad. Y esto no es todo. Además, espectáculos en vivo. Tenés que venir. La Paila está en Costa Rica, 48 48 Cava. Reservas al 11 44 15 11 90. La Paila, cocina y cultura de nuestra tierra. Carnicería La Reina, José María te espera y te ofrece los mejores precios en carne de novillo, pollo y pescado. La mejor atención, calidad y precio. Acordate, Carnicería La Reina está en Avenida Crovara 5455, esquina República de Portugal, Isidro Casanova. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el peso. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentro en fortuna. Mi voz me se hinchó, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy iluminado, el mismo día, se escondió el sol en pie, tragando tierra y salimos, camino hacia el sol, para curar las heridas. Vamos con ese vomito. El salvaje soy, Una herida soy, buscando el salario Maestros de pie, cuidando pichones blancos Que madurarán, iluminando a mi pago Soy el que quedó, en medio de los ranchos Guancho del piao, amante y guiso inventado Hambre y rebelión, fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Almas otra piao, voy a torcerle el destino Levántate cago, que aquí canta el jardín Hoy en el mar, en el mismo que un tío Me puso de pie, tragando pie, pesanimo Comino a censo, para curar las heridas Vamos a ir cerrando un poco la entrevista Y que te parece, ya que estoy con el bombo Que dijiste recién la zamba, que te canté otra zamba A mí me gusta mucho escucharte Te voy a cantar una zamba catamarcaña, hermosa A ver De selva higiena Selva higiena Que va Pensando siempre en ti La ausencia de tu azul Me desespera El ansia de volver La pena por mi piel De amor se está volviendo Primavera El ansia de volver La pena por mi piel De amor se está volviendo Primavera Changuito y soñador Me veo caminar Por piedra blanca En donde se quedó Mi pobre corazón Perdido en la vejez De la distancia En donde se quedó Mi pobre corazón Mi pobre corazón Prendido en la vejez De la distancia Siempre sueño Volver hasta aquí Catamarca Catamarca Por eso al recordar Tu cielo y tu sol El alma se me está Volviendo zamba Por eso al recordar Tu cielo y tu sol El alma se me está Volviendo zamba Un pájaro y en mí Que añora el saucedal De collagasta Para colgar en él Un nido de cristal Un nido de cristal Donde el río le dé Su serenata Para colgar en él Un nido de cristal Donde el río le dé Su serenata Sueño Sueño en tu calle gris Que siempre subirá Desde la plaza Buscando de alcanzar El cerro siempre azul Donde golpear en él Una vidala Buscando de alcanzar El cerro siempre azul Donde golpear en él Una vidala Siempre sueño Volver hasta aquí Catamarca Catamarca Por eso al recordar Tu cielo y tu sol El alma se me está Volviendo zamba El alma se me está Volviendo zamba El alma se me está Volviendo zamba Bueno Silvia, vos sabes que llegamos al final Y para que te vaya bien en la vida Esto es como una especie de cábala Vamos a mirar a la cámara y vamos a decir la frase del nombre del programa Y yo te digo, porque lo nuestro Silvia Lo nuestro es el folclore Lo nuestro es el folclore Así dice la gente Recorriendo ciudades Con ritmos diferentes Lo nuestro es el folclore Ven y dame la mano Vivamos plenamente Sintiéndonos hermanos Como un canto ancestral Que vuelve con su luz Lo nuestro es el folclore Gritan de norte a sur